A sus 33 años, Silvia Gálvez jamás ha conocido el significado de la palabra retraso, aunque tampoco el de ir adelantada. Cada cosa en su vida ocurre precisa y exactamente en el momento que debe ocurrir. Cada día exactamente igual. Esto le produce cierta inestabilidad nerviosa. Y por mucho que le digan que se relaje, no hay manera. Buenos días, compañeros. Desde vuestra emisora, amiga, os deseo... En cambio, Andrés Pérez sufre un inexplicable retraso de 5 minutos exactos desde su nacimiento hace 35 años, lo que le da problemas en todo lo que hace. Enhorabuena, Andrés Pérez. Es usted el ganador del sorteo de una cafetera tásica. No puedo, llevo tarde. Como no haber llegado a tiempo para aparecer en la orla del colegio. Hace 5 minutos que se ha ido. Andrés, ha llegado esto para ti. Gracias. En 10 años en la empresa, jamás ha entregado a tiempo un informe. Mira dónde estuve esta mañana. Déjate de historia sumándome los datos de enero. 5 minutos. Para Silvia ha sido un desastre con cada uno de sus novios. ¿Pero dónde vas tan estresada? Tengo reunión en 30 minutos. Quédate de 5 minutos. No puedo, no puedo, no puedo. Pero tómate el café. Que no. No puede llegar tarde. Lo mismo le ha pasado a Andrés. Perdón. Lo han probado todo. Absolutamente todo. Para nada. La mañana del 7 de marzo, algo cambió en sus vidas. Por primera vez, Silvia llegó 5 minutos antes. Y Andrés, a tiempo. Gracias. Hasta luego. Cinco minutos parecen poco. Pero pueden cambiarnos la vida. Él siempre tarde. Ella, obsesionada con llegar a tiempo. Hasta hoy. Perdona. Perdón. No te he visto. No, sí, yo iba también despistada con el móvil. No, no te preocupes. Sí, le pasa a todo el mundo. Mucho trabajo, ¿no? Sí. Uf. Me voy. Por cierto, me llamo Andrés. Yo soy Silvia. Yo soy Silvia. Oye. Sí. ¿Tienes cinco minutos para un café? ¿Con leche? Vale. Ay, tortolitos Como veis, 5 minutos pueden dar mucho de sí Lo difícil es tenerlos ¿Y tú? ¿Los quieres? ¿Los quieres?